Muchas gracias a Encho por este regalo tan padre, a Jorjito, a Filipe, a Manny, me encanta escucharlos, los escucho, no los veo porque estoy en el trabajo siempre, muchísimas gracias a Rosy, me encantó, gracias. No hay para abrirlo, ¿verdad? No, es meterlo así. Mira, hay un padre. Sí. ¿Y tu playera? Ah, el playera, ese no lo sabía. Ah, un retrato, más vale. Y Rosa, muchas gracias. Daniela, Daniela Anguiano, creo que fui la segunda que ganó.